El torneo es un homenaje que se realizará a la tenista cucuteña Camila Osorio, quien con 14 años ya es una figura representativa del tenis regional a nivel nacional. Tenemos del 29 de octubre al 5 de noviembre un torneo futuro femenino de 10.000 dólares. El torneo va a durar del 29 de octubre al 5 de noviembre. ¿Qué buscamos con el torneo? Bueno, motivar a las nuevas generaciones del tenis, a los juveniles, teniendo en cuenta que Cúcuta a lo largo del tiempo es un legado con el tenis, con nuestra jugadora Fabiola Zuluaga, ahora con la niña María Camila Osorio. También hay algunos niños, el caso de Salomón Saad, Tomás Silva, Juan José Vargas, la niña Jimena Matamoros, que van ahora este fin de semana a representar al departamento en el torneo de ordenamiento, que es uno de los más importantes en el país. Al evento deportivo asistirán más de 60 jugadores internacionales y 24 colombianos, que disputarán el juego durante una semana. El tenis de la región es, le podría decir que es excelente. Si bien es cierto, en Cúcuta tenemos un promedio de 35 campos de tenis, comparados con ciudades como Bogotá, como Medellín, Cali, que hay, sin temor a equivocarme, tal vez 300 canchas por ciudad. Y si bien es cierto, siempre Cúcuta, proporcionalmente, tiene jugadores ranqueados en excelentes puestos. Estamos entre los cinco primeros a lo largo del año del circuito colombiano.